¿Está listo Tony? Agarra el sombrero Tony, el sombrero, agarra, muy bien, ahí está el sombrero de la suerte para Tony y Don Lucho le vamos a pedir, si nos hace el favor, de tocar el son solito Claro, claro, ya está A ver, parece que ya está lista la tarifa, por acá está bien dedicado Mira Tony, te voy a encargar, por acá están las de Hidalgo de Ex-Languapo Acá hay bailadoras que quieren participar en el son solito Ok, bueno, tú decides, tú decides, acá hay muy buenas bailadoras Si estamos listos, ¿comenzamos con el son solito adelante? Vámonos, gracias A ver, parece que caballero, disfrazó que voy a hablar Voy a buscar tu bailadora, que te acompañe a bailar Y pensé, caballero, disfrazó que voy a hablar Hoy me la de la solita, que se enseña a zapatear Es que se me bailadora, disculpe que voy a hablar Hoy busqué su bailador, que la acompañe a bailar Dime bailadora, disfrazó que voy a hablar Ahora no dejas solito, que se enseña a zapatear Disculpe, caballero, disculpe que voy a hablar Hoy me la de la solita, que se enseña a zapatear Y pensé, caballero, disfrazó que voy a hablar Hoy me la de la solita, que se enseña a zapatear Y me la de la solita, que se enseña a zapatear Y la de la solita, que se enseña a zapatear que en la copa se ha bailado. Disculpe mi baladora, disculpe que voy a hablar, que me lo deje solito para verlo zapatear. Disculpe mi caballero, disculpe que voy a hablar, que me lo deje solito para verlo zapatear. Disculpe mi baladora, disculpe que voy a hablar, que me lo deje solito para verlo zapatear. Suscríbete al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!